Perfecto, bueno, muy bien amigos, pues aquí tenemos a la actriz Nancy Moya que está participando en la serie de Predestinados, una serie bastante interesante que tiene que ver con un rescate de los valores hacia las instituciones, un rescate nacionalista por un lado, pero que también hace una crítica del sistema y Nancy Moya es un paramédico, tengo entendido, bueno, no es tu personaje, ¿tu personaje cuál es? Mi personaje se llama Anya y es una paramédica. Ah, muy bien, este personaje se ve envuelta en una serie de circunstancias que tienen que ver con cosas de la vida real, ¿no? Así es, pues finalmente los paramédicos que son vida real y pues nada, salvar vidas que es nuestro objetivo principal, dejar de un lado nuestra parte personal para adentrarte a poder salvar vidas, para poder tener atención a las demás personas. Y es una de las cosas bien interesantes de este proyecto porque, como tú lo dijiste, es enaltecer personas que muchas veces no les tomamos la importancia suficiente, como lo son los paramédicos, como lo son los bomberos, que realmente son parte importante de nuestra sociedad y que no les tomamos mucho en cuenta y que todo el tiempo están dispuestos a todo por salvar tu vida. Ah, muy bien. Oye, tengo entendido que tú tienes una trayectoria previa, ¿nos podrías hablar de alguno de tus trabajos? Claro que sí, de hecho acabamos de terminar, acabo de terminar de filmar una película con el director Gabriel Retes, que se llama Enamordados. Ah, mira. Que es su película número 20, ya de Gabriel Retes. Y pues acabamos de terminarla, estamos en el proceso de la edición, ahorita estoy también en ensayos de una obra de teatro que se llama Transpotty. Ah, mira. La famosa película esta de chavos drogadictos, sobre todo de heroína. Ajá. Y también es un proyecto súper padre y súper importante, que también demanda mucho de nosotros como actores, porque es adentrarte a todo este mundo de las drogas, de cómo perciben las demás personas las drogas, de cómo das ese concepto, de cómo te diviertes, pero también de cómo te destruyen. Ah, muy bien. Oye, y por ejemplo, con Gabriel Retes, que es uno de los grandes directores del cine mexicano, ¿cuál es tu experiencia con él? Uy, la verdad es que bastante bonita, muy, muy bonita, sobre todo muy interesante, porque aprendes de todo y de todos. Tú bien lo dijiste, es un grande del cine, Gabriel, y o sea, tienes para aprenderle de todos lados. Ah, muy bien, muy bien. Oye, este, veo que aquí ya van a dar la primera grabación de Predestinados. ¿Algo más que quisieras agregar? No, pues, que nos sigan, que estén al pendiente de este gran, gran proyecto, porque la verdad es que es muy prometedor y va a ser muy interesante. Es acción, pero también está muy apegado a la vida real. Entonces, se van a identificar con cada uno de nosotros, tienen que verla. Ah, muy bien. Oye, Nancy Moya, ¿verdad? Así es. Este, ¿me puedes decir cuáles son? ¿Dónde te podemos encontrar en las redes? Claro que sí, en Facebook estoy como Nancy Moya, que es mi página oficial. En Twitter también estoy como Nancy Moya. Esas son mis redes sociales. Ah, muy bien. Oye, pues, te agradezco mucho y en un momento más te vuelvo a retomar, porque vamos a ver la primera toma de Predestinados. Muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, a ti. Hasta luego. Hasta luego.